El Salvador Deja el Salvador pintar, deja el Salvador pintar, abre pues la puerta de tu corazón y el canal es salvador. El Salvador pintar, deja el Salvador pintar, deja el Salvador pintar, deja el Salvador pintar. Abre pues la puerta de tu corazón, venga el Salvador ¿Quieres ir gozando en la senda aquí? ¿Quieres que el Señor te utilice a ti? Abre pues la puerta de tu corazón, venga el Salvador entrar Deja el Salvador entrar, deja el Salvador entrar Abre pues la puerta de tu corazón, venga el Salvador